Hola, yo soy Esteban Duperli, director de la editorial académica de la Universidad de Affid y hoy participé en el podcast Realidades Mutantes. Las reflexiones en torno a la memoria siempre terminan apuntando hacia el para qué, para qué tener acopios de memoria, para qué tener archivos, para qué guardar cosas que son viejas, que pertenecen al pasado y la respuesta, pese a que la pregunta es permanente e insistente, la respuesta siempre es porque eso nos ayuda a entender mejor el presente y a planear el futuro. La memoria es importante para la ciudadanía porque nos permite ver asuntos del pasado, cómo, por ejemplo, para expresarlo de una manera en caso práctico, fotos antiguas de Medellín nos permite ver cómo fue Medellín en el pasado, una ciudad posible, una ciudad que a lo mejor era mucho más tranquila, una ciudad mucho más habitable y si eso existió en el pasado, tiene toda la capacidad para existir también en el presente. Entonces, a partir de imágenes antiguas, se pueden hacer procesos de planeación urbana contemporáneos. Yo quiero invitar a la gente a que oiga el podcast Realidades Mutantes, porque básicamente es una conversación de cuatro personas y sentarse a conversar siempre trae temas nuevos y siempre trae ideas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!